¿Qué tal amigos? Estamos el día de hoy en la bella ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, a través de todos los lugares bellísimos de Recorriendo México. Y el día de hoy, bueno, estamos en un lugar encantador. Estamos en la Minerva, las pizzas a la leña. ¿Qué tal Omar? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Muy bien. Y gracias a todos, bienvenidos. Y gracias también por recibirnos aquí. Nos encantó el lugar, por eso el día de hoy nos estamos atreviendo a venir y probar todo lo que nos ofrece. Y saben amigos lo que me gustó, que esta pizzería está dentro del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas. Así es, de hecho también, bueno, estamos aquí como a una cuadra y media del andador del Carmen, y a media cuadra del Cerrito de San Cristóbalito, que también es un lugar típico y muy conocido por la actividad de San Cristóbal. Bueno, vamos a cumplir siete años en febrero. Eran otros dos amigos y yo, que fuimos los que iniciamos aquí en la Minerva. Y ya con ayuda también de otros compañeros, también pues empezamos a crecer y pues ahora sí que a que todo esto fuera posible, ¿no? Pero ahorita tenemos 22 especialidades, que son nuestras pizzas, y también tenemos lasañas y ensaladas. O sea que hay para todos los gustos. Para todos los gustos. ¿Y cuál es la pizza que más te piden? La pizza que más nos pides es Emilia, que tiene queso de cabra, aceituna negra, portobelo y jamón serrano. Que fue la que me recomendaste al principio, que ya está preparada y que nos van a mostrar. Sí, claro que sí. También pasando al tema de la coctelería, para que la pruebes, tenemos una cazuelita, que es estilo Jalisco. La cazuelita estilo Jalisco, que es la que tenemos acá. ¿Esto es para una persona? Sí, es para una persona. ¿Qué tiene? Igual la puedes compartir, si puedes, puedes poner dos bubos. Sí, ya me vi muy ambiciosa. Bueno, sí, pero tiene, bueno, tiene toronja, limón y naranja. Toronja, limón y naranja. Toronja, limón y naranja. ¿Y el ingrediente principal? El ingrediente principal es el tequila. Como es una bebida, ahora es una típica de donde somos nosotros, de Jalisco. Bueno, el tequila no puede faltar en esta bebida, en este coctel. Bueno, vamos a probarla. Claro que sí. Está muy buena, muy buena, muy rica. Sí, amigos, los invitamos a que vengan a San Cristóbal, que recorran México, que recorran Chiapas y que vengan a la Minerva Pizzería a la Leña y van a ver ustedes lo extraordinario de su preparación. Se los vamos a mostrar poco a poco y ahorita viene lo bueno. Claro que sí. La pizza. Sí. La pizza. Esta que tenemos aquí, pues, es la pizza que te comentaba. Sí. Y, este, tiene portobelo. Sí. Queso de cabra, aceituna negra y jamón cerrado. ¿Ya me puedo servir? Sí, claro que sí. Es chimichurri. También aquí mismo, pues, aquí mismo hacemos, ahora sí, todos los productos. Claro. Entonces, hacemos aquí el chimichurri como el, tanto como el chile. Chile de árbol y el chile moribre. Ah, muy bien. ¿Pica? Un poco, dependiendo. Si no estás muy acostumbrado, sí, lo pica un poquito, pero por lo general. Y es que aquí, como hay muchos extranjeros aquí en Chiapas, es muy turístico San Cristóbal de las casas y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo también con eso de picante, ¿no? Porque mucha gente llega y lo ve y, pues, es muy delicada en ese sentido. Eso puede que le... Claro, yo me gustó la oportunidad. Sí. Muy bien, amigos. Está exquisito. De verdad, los invitamos a venir a la Minerva Filsería Maralena. ¿Qué tal se te gustó? Sí. ¡Suscríbete al canal!